Hola, quineros, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge y esta vez vamos a sacar una canción que me han pedido hace mucho tiempo. De hecho, fue una de las primeras canciones que me pidieron, junto con el Vamo en Mujer, que me pidieron en la página web, tutorialesdequena.com. Esta canción es Si Queremos, del grupo Iapu, y la particularidad que tiene esta canción es que está en una quena afinada en fa mayor. Dirían, ah, no la puedo tocar. Pero, no, aquí vamos a desmentir eso, así que vamos a trabajar con la quenita afinada en fa mayor. Y al final del video voy a hacer una pequeña demostración de una quena afinada en sol, ya que es un poquito más aguda que la fa mayor. Entonces, vamos con el tutorial. La canción parte de una nota la, la, es fa, sol, la. Y, si ustedes quieren saber cuál es la afinación de la quena afina en fa, yo no tengo problema en mostrar cuál es la afinación. Entonces, sería. Hacer una ligadura entre la nota la y la nota re. Segunda octava. O. Ahí podemos hacer un paso entre do y la nota re. Entonces, vamos de nuevo. O. Esa es la intro. Nada más que eso, súper fácil. Ahora, la vamos a hacer en la afinación. O sea, perdón, vamos a hacer la segunda parte, que es la parte del solo. Que es muy buena esta parte, muy muy buena. Entonces, sería. Y ahí subimos a la en segunda. Entonces, la en primera. La en segunda. Y ahí estamos trabajando entre do y re en segunda. Segunda. Ahí, es con un mi. Entonces. Y es re con un fa. Ya. Entonces, sería. Perdón. Ahí sería. Eso sería. Ahora sí, lo voy a tocar rápido. Sería así. Y ahí. Ahora la vamos a hacer con una quena afinada en sol. Así que vamos con la explicación en sol. Rapidito. Fa. Terminado en re. Lo voy a repetir. Eso. Y ahora vamos con la parte del solo. Una quena afinada en sol. La en segunda. La sostenido en segunda. Y la. Fa. De nuevo. Y ahí queda ahí. La segunda vez que se repite. Eso es. Espero que. No quede tan. Tan. Largo este video. Y como les digo. Se puede tocar de las dos formas. Con una quena afinada en sol. Y con una quena afinada en fa. Obviamente. La quena afinada en fa. Tiene un sonido un poquito más grave. Un poquito más profundo. Entonces suena. Se podría decir que mejor. Porque la canción está afinada en fa. Entonces. Es más fácil. En ese sentido. Pero. Se puede tocar. Con una quena afinada en sol. Y una quena afinada en fa. Ahí tienen las dos formas para tocarla. Así que un abrazo amigo. Berrepe297. No sé cuál es tu nombre. Pero. Un abrazo. Y un abrazo a todas las personas. Que me han escrito. Y me han apoyado en esto. Así que. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.